El conferenciante de hoy Tenemos hoy la inmensa suerte de contar con una de las máximas autoridades en la vida y la obra de Degas. Se trata de Richard Kendall, académico independiente y conservador del siglo XIX del Sterling & Francine Clark Art Institute. En cuanto a su formación, decir que tras cursar estudios de pintura y grabado, obtiene un máster en Historia del Arte en el Cortall Institute en Londres. Ha sido comisario de numerosas y prestigiosas exposiciones de este tema en el arte europeo de los siglos XIX y XX. En destacadas instituciones como el Metropolitan en Nueva York, la Tate Gallery o la National Gallery en Londres. Entre las exposiciones que él ha comisariado a este tema, destacar algunas, Degas, Imágenes de la Mujer, en colaboración con su mujer, que también nos acompaña hoy, Degas y La Danza. O más recientemente, Rembrandt y Degas, dos jóvenes artistas. O Degas y el ballet, ambas del 2011. Además de las obras y catálogos de las exposiciones organizadas, también escribe libros, catálogos y artículos en revistas especializadas sobre pintores como Cezanne, Monet, Van Gogh o artistas contemporáneos. Él imparte asiduamente conferencias en Europa, en los Estados Unidos y colabora en programas de televisión, radio, como consultor, guionista y narrador. También destaca su participación en la película Degas y La Danza. En cuanto a su bibliografía, lo digo porque está traducido en español, una exposición que hizo en Barcelona hace dos años que se llamaba Picasso mirando a Degas. Y es esta en español y por eso lo resalto. La conferencia de hoy será Degas y el arte español. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Espero que me oigan. ¿Le oyen ustedes? Sí. Díganle si le oyen. Estupendo. Gracias. La verdad es que estoy encantado de estar aquí esta noche con ustedes. Me honran ustedes al permitirme dirigirme a este importante grupo de amigos del Museo del Prado. Estoy encantado de volver a Madrid. Y también me gusta estar tan cerca de tantas obras maravillosas. Agradezco muchísimo a doña Nuria de Miguel que haya tenido a bien invitarnos a mi esposa y a mí. Y la verdad es que estoy seguro de que voy a disfrutar mucho de la conversación que pueda mantener con algunos de ustedes más adelante. El hecho de estar en Madrid durante unos pocos días y el poder dedicar este tiempo al Museo del Prado, la verdad es que me ha hecho tomar conciencia de forma muy íntima, muy personal, lo que representaría ser un artista del XIX en París, hace más de un siglo. Uno sabía que algunas de las obras más importantes del mundo estaban en el Prado. Y en esos años, la verdad es que viajar a España era tremendo. Había que tomar un tren, con suerte un tren. Así que la verdad es que la logística era imponente. El desplazarse a España era difícil. Muchos artistas soñaban y no consiguieron venir. Algunos pocos sí lo consiguieron y en la mayoría de los casos fue algo que les cambió la vida. Así que esta es la idea subyacente, este es el telón de fondo de lo que yo voy a comentar esta tarde. Los artistas franceses, pintores franceses que oyen hablar acerca de este museo legendario, con un tesoro, con unos lienzos impresionantes, los mejores pinceles del último medio milenio. Y este tirón, este magnetismo, esta obligación, este compromiso era lo que sentían ellos. El compromiso de viajar a Madrid, personarse en el Prado y disfrutar, apreciar estas obras de arte maravillosas que están aquí en el Museo del Prado. Bueno, estoy intentando pasar a la siguiente diapositiva, a ver si me hace caso. A ver... Ah, es que este es el puntero, fenomenal, muy bien. Cuando Degas tenía ya más de 60 años, ya en su madurez, era muy conocido en Europa y más allá de Europa, porque sus imágenes, sus representaciones de la vida moderna en las ciudades eran muy audaces. Y una vez, uno de sus admiradores le preguntó, Monsieur Degas, ¿usted qué le recomendaría a un joven pintor hoy? Y él pensó que diría, bueno, pues sal a la calle, dibuja en el café o en el bar o en los lugares de copas de París. Pero Degas, que la verdad es que tenía una picardía que le caracterizaba, así como mucha sabiduría, le dijo a esta persona, así como con empaque, pues que vaya y copie a los grandes maestros y que los vuelva a copiar otra vez. Esto es lo que le dijo Degas a un joven artista francés, incluso a finales de su carrera. Bueno, se ha escrito muchísimo acerca de la relación de Degas mismo con el arte del pasado. Y en su caso, la verdad es que él se centraba más bien en el arte de Italia. También se ha estudiado mucho la relación que él mantuvo con la Roma y la Grecia antiguas. También estaba muy interesado en la pintura flamenca, Rembrandt, en el XVII. Y ya sabrán también la importancia de las silografías japonesas, también fue mucha para Degas. Bueno, pues esta atención, este cuidadoso análisis del interés que mantenía Degas por el pasado, visto lo visto, hace que sea muy llamativo el hecho de que podamos hablar de una ausencia total de investigación académica especializada en la relación entre Degas y la pintura española. Es que sencillamente no se ha tocado el tema. Sí que se ha comentado así, como de pasada, que él era dueño de un Goya, que él era dueño de un Greco, pero no se ha estudiado en profundidad. Así que esta vez lo vamos a hablar, esta noche lo vamos a comentar. También seguro que recuerdan ustedes que en el 2002 se organizó una importantísima exposición, Manet Velázquez, el gusto francés por la pintura española, que se mostró tanto en el Museo d'Orsay en París y en el Metropolitan de Nueva York, que en el 2002-2003, repito, incluyendo algo de información útil acerca de Degas, pero él, claro, era siempre un personaje secundario en esta gran obra. Así que esta noche, como digo, pues vamos a esbozar, vamos a hacer un apunte de cómo podría ser un informe en este sentido y a lo mejor, pues llegado el momento, o yo mismo o algún otro estudioso, pues nos podamos plantear el estudiar este capítulo en profundidad. Voy a identificar algunos momentos absolutamente claves de la carrera de Degas, cuando sabemos a ciencia cierta que sí se tomó un interés por el arte española. En concreto, claro, Velázquez, Goya y el Greco son los autores que le llaman más la atención. Y voy también a intentar valorar así inicialmente la importancia de la tradición española a este francés a quien se conoció en su día como retratista de bailarinas. Hay una anécdota curiosa e interesante que cuentan acerca de Degas cuando era joven, que la verdad es que nos da un punto de salida muy apropiado para esta conferencia de esta noche. En pantalla les muestro dos autorretratos de Degas. A la izquierda, una obra, un lienzo excelente de Degas, en sus primeros años de los 20, está en Williamson, donde yo soy comisario, y a la derecha un grabado de Degas, también un autorretrato de Degas, era más joven en este. Este es importante porque voy a comentar la importancia de los grabados en esta presentación. Va a ser muy importante el grabado esta noche. No sé cuántos de ustedes alguna vez se han atrevido a hacer un grabado, pero es difícil, es difícil, porque se tiende a invertir la imagen, ¿verdad? Es como una especie como de negativo. Así que el autorretrato, si queremos que sea verdaderamente parecido, pues hay que invertir el dibujo y luego emprender el grabado. Esto también va a ser muy importante dentro de unos minutos. En este caso, en este en concreto, cuando Degas acaba, y me parece que lo estamos viendo correctamente, así que en algún momento él debió de invertir el dibujo, pues nos muestra a Degas que sabía cuáles eran las técnicas y las dificultades del grabado. Hay algún error técnico. Vamos a ver si lo vemos aquí. Aquí vemos un error, aquí, esto de aquí, esto no debería de haberse dado, esto tampoco, esto de aquí tampoco, así que bueno, él está aprendiendo, ¿no? Se ve que él es un alumno, es un alumno, está aprendiendo los conceptos básicos del grabado. Degas mismo me parece que quedó muy satisfecho con este grabado y pronto pasó a hacer grabados retratando a otros modelos, sobre todo una de sus hermanas y uno de sus hermanos, que fueron modelos para él. A esto volveremos luego. Bueno, aquí vemos algo muy indicado. No sabía yo cuando redactaba esta ponencia que esta obra está ahora mismo en el Prado, es una obra que pertenece al Louvre, ¿no? Es el retrato de Velázquez de la infanta Margarita, y es una maravillosa coincidencia que está aquí, especialmente, todo muy bien organizado por el Prado para que coincida con mi ponencia. Bueno, pues más o menos en 1862, claro, está el desfase, ¿no? Entre el chiste y la risa, estupendo. Vamos a esperar la próxima vez a las risas, muy bien. Como digo, él ya había emprendido estos autorretratos y los retratos de sus hermanos, de sus hermanas, y él decidió enmarcarse en otro grabado. Aquí vemos la obra original, por supuesto, es el cuadro de Velázquez. Y Degas optó por grabarlo directamente, es decir, dibujarlo directamente sobre la plancha, para luego emprender el grabado. Si se hace así, resulta un negativo, ¿verdad? Esto volveré más adelante. Y luego otra decisión poco habitual que tomó Degas es que él lo que hizo fue ir a la galería del Louvre y ahí estaba con su plancha lista y ahí dibujó directamente sobre la plancha, de pie, ante la obra. Yo creo que ahora mismo en el Prado no debe de estar esto permitido. Y a medida que dibujaba, se le acercó otro joven, más o menos de su misma edad, que se dirigió a él. Y esto es lo que le dijo este desconocido. ¿Tiene usted la... Es usted tan audaz como para directamente emprender el grabado? Es usted muy audaz. Yo no me hubiera jamás atrevido a hacer algo así, sin un esbozo. Lo interesante, lo interesante es que este desconocido era el joven Edouard Manet. No se habían conocido hasta este momento, pero al parecer se fueron al café, tomaron un café o algo, hablaron y se hicieron amigos. Así que se conocieron delante de esta obra, en el Louvre, cuando Degas estaba ocupado en este grabado. Así que la verdad es que es un bonito momento que recordar, porque Manet fue un artista con un gusto mucho más hispanista que el de Degas. Más o menos por los años 1860, se hicieron lo suficientemente amigos como para que Degas consiguiera varios retratos en forma de grabados extraordinarios de Manet. Son grabados, repito, y nos muestran hasta qué punto era habilidoso Degas en esta especialidad. El hecho de que Degas y Manet compartían este gusto por la pintura española era importante. También, también muy importante, es importante recordar que para 1850 Velázquez en Francia se había convertido en uno de los pintores que había que estudiar. Ahí estaba con Tiziano, con el veronés y con todos los demás. Era uno de los grandes. Había que conocer la obra de Velázquez si uno quería prosperar. Aparte de esta cosa curiosa acerca de la pasión por Velázquez, la amistad de Manet y Degas se vio reforzada por el respeto mutuo que se tenían los dos en tanto en cuanto eran artistas. Y más de una vez también se vio cómo se añadía otro elemento muy importante que era este compromiso compartido para con la obra moderna. Ambos jóvenes estaban convencidos de que la pintura francesa estaba algo distanciada de la realidad. Había surgido una nueva cultura, una nueva civilización. Estamos hablando de la revolución industrial que exigía un nuevo tipo de pintura. Y esto es algo que, como digo, inicialmente les unió. De hecho, trabajaron codo con codo durante muchos años porque compartían este punto de vista. Querían olvidarse un poco del temario histórico. Querían olvidarse un poco de las técnicas establecidas por generaciones anteriores. Degas, Manet y sus amigos exigían el reconocimiento de que la pintura de la vida moderna era la única vía. Esta frase de la pintura de la vida moderna la había acuñado, más o menos por esas fechas, el poeta Baudelaire. Pero había una tensión, ¿no? Había que respetar efectivamente el pasado y había también que responder a la cultura de finales del XIX, que de hecho es lo que de alguna forma dirigió las carreras de estos dos jóvenes artistas. Durante los 1860 y 70, que son 20 años, Degas y Manet afloran como figuras más importantes. No es que estuvieran siempre de acuerdo en todo, porque Degas ocupó su lugar y Manet ocupó el suyo. Pero en estos años, en estos años, ese primer encuentro de Velázquez en el Louvre con la infanta de Velázquez, pues también de alguna forma tomó otro significado en sus carreras emergentes, porque en última instancia además solo sirvió para distanciarles. Así muy sencillamente fue Manet y Nódega quien se convirtió en el abanderado de la pintura española, que permitió que la obra, que la pintura española influyera profundamente sobre su arte. Sabemos que sus héroes abarcan desde Velázquez y Zurbarán en el XVII a Goya en tiempos más recientes y también hay muchos motivos españoles que aparecen en su obra, ¿verdad? Los toros y la corrida, el baile español, la guitarra y los guitarristas españoles. Y, claro, los sugerentes desnudos que muchos pensaban encajaban dentro de la herencia española. De Manet se decía generalmente que era hispanista y él estaba desde luego orgulloso de esta asociación. Degas, no obstante, pues decidió involucrarse con más moderación a la larga, ¿verdad? Se involucró menos con España. No perdió nunca su respeto por la pintura española, eso no. Pero no es que se decidiera exclusivamente por la pintura española, como hizo Manet. Y, de hecho, en algunos momentos clave en la carrera de Degas, momentos muy especiales, él, de alguna forma, se apasiona por un artista u otro y se identifica, declara su pasión por el arte de este país. Yo creo que Degas necesitaba, quizás, diferenciarse, distinguirse, separarse un poco de Manet para que se le viera como figura independiente. Esto era muy importante para ellos porque había una rivalidad. Y para Degas uno de los sacrificios que se le exigió fue precisamente eso, distanciarse del arte de la pintura española y dejar que Manet se especializara en ese campo. Y a la larga, para Degas, fueron los maestros italianos quienes más peso tuvieron en su identidad. Es importante una cosa, aunque ya lo he señalado, pero lo recalco. Es importante recordar que este gusto por el arte española en Francia, este gusto decimonónico, estaba evolucionando, en parte, en parte, por razones políticas. Las guerras napoleónicas, la terrible destrucción, la terrible pena que dejaron en España, pues dejaron unas huellas, unas heridas, unas cicatrices profundísimas. Y pasó mucho tiempo antes de que los pintores franceses pudieran venir a España para ver a los grandes maestros españoles. Y no fue hasta los 1870-80 que se dio esta relación un poco más cómoda entre los dos países. Hubo un profundísimo distanciamiento y esto es muy importante tenerlo en mente. También es importante que había pocas obras españolas en Francia. Degas no podía haber más que a lo mejor dos o tres en el Louvre, no más, pero no tenía acceso de primera mano a estas obras porque sencillamente no había visitado España. Para muchas personas como Degas, que nunca habían viajado a España, como jóvenes, pues tuvieron que fiarse de dos fuentes, los grabados, en blanco y negro, algunos de excelente calidad, ¿verdad? Algunos excelentes que databan de hacía mucho tiempo, que de alguna forma sí permitían hacerse una idea de cómo era la obra en cuestión. Y luego la otra fuente era la fotografía. Bien, la fotografía en el XIX no era fiable, no era lo suficientemente versátil como para dar reproducciones de buena calidad, pero para los años 1860 y 1870 era desde luego otro recurso del que echaban mano los pintores franceses. Y esto es exactamente lo que hacen estos jóvenes. Va pasando el tiempo y nos vamos aproximando a finales del XIX y hay un auge, un llamativo auge en el interés en el arte español, no solamente por los artistas, sino también los historiadores, los comisarios, los académicos, los investigadores. Una ola de libros, artículos, catálogos aparecen en Francia. Algunos ilustrados en blanco y negro, todavía no hay color, pero bueno, pues sí que va habiendo más información a disposición del lector francés. Y paulatinamente, a medida que Degas y Manet van madurando, pues efectivamente hay muchos más recursos, más imágenes, más datos que les sirven para nutrir esa pasión. Bien, aquí vemos los dos grabados que son los grabados de Degas y de Manet, ¿verdad? Hablábamos antes de que se habían conocido delante del retrato de la infanta. Bueno, pues es interesante. Vamos a comparar. A la izquierda, a la izquierda, digo por supuesto, pero voy a explicar por qué es el supuesto. Aquí vemos el grabado de Degas a la izquierda y a la derecha vemos el grabado de Manet. De nuevo, de nuevo, les recuerdo a todos que por ese proceso del grabado, los dos están como si dijéramos en negativo y en positivo, pero no es algo que parece que preocupara a los artistas, ¿verdad? En este caso, vemos que el Manet, que está a la derecha, reproduce fielmente la obra de Velázquez. Manet tenía dos años más que Degas, pero tenía menos experiencia en tanto grabados y está claro que sabía que tenía que darle la vuelta al dibujo. Pero vemos que esta obra de Manet es más vasta, es menos refinada que la de Degas. En la obra de Manet, la princesa parece casi una muñeca pepona, ¿no? Y ese traje ha desaparecido, los detalles, el encaje. A Manet parece que no le interesa ese detalle. Sin embargo, Degas, si comparamos con el grabado de la izquierda, vemos esa respuesta ante las telas, vemos cómo respeta la obra original que está copiando. Yo creo que esta respuesta de Degas con su traje delicado y acabado en encajes es más sutil, más pensativa, y yo creo que no es coincidencia el hecho de que Degas tenía dos hermanas menores y a lo mejor él, pues de alguna forma, sentía simpatía por la pobrecita infanta, ¿no? En la difícil situación en la que se encontraba. Era más sensible, así que Manet era mayor en términos de edad, ¿no? Cronológicamente, pero sin embargo es el Degas más joven que produce un retrato más delicado, más sensible y, por tanto, una mejor reacción ante el Verázquez. Yo creo que aquí gana Degas. Luego, hay otra diferencia más fundamental quizás entre Manet y Degas, es la siguiente. La fidelidad de Degas para con el arte era en relación con los grandes pintores y dibujantes italianos. El abuelo paterno de Degas era italiano y Degas y el padre, los dos, hablaban italiano. O sea que estaban, por así decirlo, arraigados en la cultura italiana y esto era muy importante para la familia de Degas. Él tenía familia en Italia y, de hecho, Degas viajó muchas veces hasta el final de su vida a Italia a ver a su familia italiana. También el arte italiano, de alguna forma, llegó a sus primeras obras, a sus primeros dibujos. Los utilizaba como modelos. Así que vemos, por ejemplo, muchos dibujos del Trecento, del Giotto, por ejemplo, las esculturas, los frescos, arte del Renacimiento. Llenaron muchos de los numerosos e importantes cuadernos de dibujos, más de 30. Y a pesar de que hubiera literalmente centenares de dibujos maravillosos, porque él era un buenísimo, buenísimo dibujante, que copió a Andrea Manteña, a Giovanni Bellini, a Paolo Uccello, a Sandro Botticelli, a Rafael y a Miguel Ángel. Estos fueron los maestros, estos fueron los modelos a los que se ciñó Degas de joven. Pero a mí me parece que a veces él, de alguna forma, se sentía dividido en sus afectos. Dice en uno de sus cuadernos, se hace sus apuntes, y se dice a sí mismo, ¡Ay, Giotto! Déjame que vea París, y tú, París, déjame que vea a Giotto. Esto es como querer soplar y sorber, ¿verdad? Él quería estar empapado en la tradición, pero también quería ser un artista parisino moderno. O sea, está ahí un poquito desvelándose, ¿no? Manet, sin embargo, solamente fue dos veces a Italia como joven, nunca más. Luego ya se comprometió firmemente para con España. Y en este sentido, las relaciones breves de Degas con el arte español no son típicas de su carrera. Mientras que, en el caso de Manet, pues son casi los elementos que definen su carrera profesional. Aquí vemos unos ejemplos de los dibujos de sus cuadernos de Degas. Aquí vemos dos ejemplos muy, muy discretos. Aquí vemos a Degas que presta atención al arte español. Degas utilizaba muchísimo, frecuentemente, el apoyo de los cuadernos de dibujos o de apuntes. Los llevaba siempre consigo en el bolsillo, en la bolsa. Algunos son muy chiquititos y ahora mismo están en la Biblioteca Nacional de París, en su mayoría. Lo que hacía, como digo, era a veces fijarse en un cuadro y utilizarlo como base, como modelo, para una escultura o para un grabado o para un lienzo. Era así como él pensaba, así era como él creaba. Y también, en estos mismos cuadernos de apuntes, y esto me parece que es muy importante, vemos esbozos rapidísimos a mano alzada que él acababa durante una función de teatro o sentado en un café. Apuntaba pequeños comentarios acerca de las cosas que se le ocurrían, nombres de sus amigos, direcciones. Y copiaba también frases de libros que leía, así que de alguna forma son como diarios, nos permiten comprender cuál era su proceso creativo, cómo pensaba. Y en uno de estos cuadernos, que él utilizó tanto en Francia como en Italia, entre 1858 y 1860, Degas esboza rápidamente a la infanta Margarita. La vemos a la izquierda, esto es antes del grabado. Así que estaba ahí pensando, a lo mejor, bueno, pues algún día volveré yo, tomo este apunte. Esto es un apunte que me va a servir. Y en este mismo cuaderno nos muestra a esta dama con abanico, la dama del abanico de Velázquez. Parece que se basa en una reproducción fotográfica. Estaba en la colección Wallace de Londres. Cuando vayan ustedes a Londres y visiten la colección de Wallace, pues ahí verán este fantástico Velázquez, la dama del abanico. ¿Por qué hace estos dibujos Degas? Es una buena pregunta. Eran recordatorios, desde luego, de cosas que tenía en la cabeza, pero cualquier artista nos puede explicar que el proceso de dibujar modelándose sobre una obra es otra forma de ver, de mirar, de pensar cómo cae este velo, cómo sujeta esta dama el abanico con la mano. Nos aproximamos mucho más de lo que se aproxima el visitante o el observador. Es una forma de aprender, con hacha intercalada, con la vista. Antes de pasar de la juventud de Degas, hay algunos otros casos menos dramáticos, pero son casos en los que él se toma un interés por Velázquez. En comparación con Manet y su obsesión pública para con Velázquez, Degas era más discreto. Él no exhibió estas obras. Pero sí que se le ocurrió una idea para un proyecto que hubiera sido muy ambicioso. Lo conocemos ahora como la variación sobre las meninas de Velázquez. Degas no dejó ningún título. No sabemos nada acerca de las circunstancias en las que lo dibuja. Pero a mí me resulta claro que lo que se plantea Degas es un replanteamiento de la gran obra maestra de Velázquez en el Prado. Aquí vemos que la infanta ya no está en el centro. Ahora mismo está Velázquez en el centro. Y está pintando, no sabemos, bueno, perros, niños, no sé. Degas ya no se centra en la infanta. Degas se centra en el artista, en el pintor. Dedicó cinco bocetos a esta idea, todas a mano muy alzada, muy rápidamente, como si Degas estuviera imaginándose personajes y posturas según se le ocurrían así, a bote pronto, literalmente. Lo único que queda de este plan hoy día es este pequeño boceto. Es un óleo, está en la nueva pinacoteca de Múnich. Y se piensa que se puede fechar a finales de los 1850, 57, 58. Esto es muy importante, muy importante. La pintura es vigorosa, es libre. Y yo tengo la sensación de que no es solamente el diseño lo que le interesa a Degas. Le interesa mucho la técnica de Velázquez. Lo que está, al parecer, haciendo Degas es intentar sentir qué sentía Velázquez cuando pintaba. Así que está soltándose un poquito la técnica. Degas, pues lamentablemente, no dio el paso, ¿no? No compró el gran lienzo, no acabó la composición. Así que no sabremos nunca cuál es la respuesta a este interrogante. Pero yo creo que su renuencia a hacerlo, sin duda, es muy revelador. El resultado hubiera sido quizás un elegante homenaje al pasado, a Velázquez, muy apropiado. Pero en este momento, en la vida de Degas, él está empezando a dar la espalda al pasado y mira más bien hacia el futuro. Él piensa que él es un pintor que retrata la vida moderna. Ya no mira hacia el pasado, sino hacia el futuro. En el siguiente decenio, 1860-70, Degas progresó paulatinamente en París. De ser un oscuro estudiante anónimo a ser un joven artista muy prometedor, que ya había inscrito varios lienzos de gran formato en el Salón Anual de París, algunos de los cuales ya habían sido aceptados. Y la mayoría se centraban en temas históricos. Así que él estaba haciendo lo que había que hacer, estaba portándose. No fue hasta los últimos dos salones que él se atrevió a mostrar imágenes de la vida moderna. Ahí es cuando Degas, de alguna forma, se hace mayor. Ahora mismo, él trata con otros jóvenes pintores, entre ellos Manet, y acepta poco a poco, y él no es el único, todos aceptan poco a poco, que las obras basadas en la antigüedad ya no son tan apropiadas en un país que se moderniza a la velocidad a la que se modernizaba Francia. En este momento, en su carrera, el impulso era lo otro. Era el de enfrentarse a la vida contemporánea francesa, a la vida contemporánea, utilizando un lenguaje fresco, que sería el más adecuado. Así que sabemos que él copiaba en el Louvre, pues ya no tanto. Y en su lugar vemos óleos, pasteles, grabados, dibujos, inspirados por lavanderas, por músicos de la ópera, por viandantes en las calles de París, sus amigos, sentados en sus salas. Es una transición extraordinaria y se convierte en un artista contemporáneo. También muy importante en París, lo supo Degas, eran las nuevas tecnologías que a él le venían bien, la fotografía, porque Degas es uno de los primeros artistas importantes que aprovecha la fotografía en el grupo de los impresionistas y según pasó el tiempo, pues fue cada vez más importante. Y también, bueno, pues pasa a ser un famoso grabador. Utilizaba la litografía, que era muy novedosa, y el monotipo también. De hecho, Degas se inventa el monotipo. Y a lo largo de este periodo fascinante que nos lleva a los 1860 y 1870, el arte de Degas cambia, evoluciona, se convierte en algo distinto. Y es importante recordar que el elemento español para Degas va menguando en cuanto a la importancia. Ya no vemos tantos indicios de la importancia de la pintura española en la obra de Degas. Bueno, pero como decíamos, entonces Degas nunca rindió homenaje a Velázquez con un gran lienzo. Es verdad que sí viajó a España para ver las obras del Prado, y esto lo comentaremos ahora, pero en su vida hubo también algunas ocasiones en las que algún aspecto de la cultura española le llama la atención. Un artista español, por ejemplo, pues está en primer plano. Un ejemplo extraordinario de esta cultura española es esta obra que seguro que conocen ustedes. Está en el Museo d'Orsay de París, y se llama Lorenzo Pagans y el padre de Degas, Augusto Degas. Data de principios de los 1870 y es una obra que es clave. Es clave porque vemos que aflora el nuevo y maduro Degas. A la derecha aparece el anciano padre de Degas. Era un banquero, era un hombre muy culto, que animó a su hijo, le apoyó y sufragó los gastos. Él mismo era organista, le gustaba muchísimo la música, y tuvo cuidado de cerciorarse de que sus cinco hijos gustaran de la música. Era una familia muy, muy amante de la música. Al padre le gustaba, de hecho, organizar veladas musicales en casa. Esto era muy típico, en ese momento histórico, era muy típico de las familias burguesas. Augusto estaba en la mente de su hijo tan asociado con la música que tres veces plasmó a su padre oyendo a este guitarrista en su casa. La obra del Museo d'Orsay es la primera de las tres. Y aquí vemos a Augusto Degas sentado al lado del guitarrista y cantante español, Lorenzo Pagans. Está prestando mucha atención. Pagans llegó a ser muy conocido en París en esos años porque se presentó a las pruebas para papeles de la ópera de París. Interpretó obras para el famoso ilustrador Gustavo Doré y para la familia Manet e incluso llegó a aparecer en la corte francesa. Era cantante, era guitarrista, se especialó en el repertorio español y a veces incluso iba vestido con traje típico español o disfrazado de matador. Algo sorprendente, ¿no? En una versión posterior de esta misma escena, Degas muestra a Pagans sujetando la guitarra casi verticalmente a la moda tradicional española. En este momento posterior, Pagans es tan grande, ha adquirido tales dimensiones que casi eclipsa al padre del artista. Evidentemente, Pagans era amigo de la familia. Sabemos que Degas y sus hermanos tuvieron una relación con el guitarrista. Un amigo que conoció a Degas cuando él era un anciano dice que esta obra, la que está en el Museo de Orsay, estuvo encima de la cabecera de Degas cuando Degas mismo era anciano. Evidentemente, era muy importante para él porque plasmaba a su padre, pero también, pues de alguna forma, le traería a la memoria estos recuerdos de tiempos agradables del pasado. Hay otra celebración más explícita de la cultura española. Esto también es de mano de Degas, también coetáneo a la obra de Pagans. Degas es este exquisito abanico conocido como bailarines y músicos españoles que pertenece a la National Gallery de Washington. Estos abanicos se pusieron muy de moda en la sociedad francesa, no para ser utilizados como abanicos, como en España, sino más bien a modo de decoración. Se podían enmarcar y se disponían sobre los muros. Degas se planteó esta fórmula curiosa varias veces en sus años de madurez. Incluso llegó a exponer algún grupo de abanicos pintados en la cuarta exposición impresionista de 1879. En este momento, en la del 1879, fueron ocho abanicos los que mostró. Este parece que es uno de sus primeros intentos y es bastante conservador. Parece que data de finales de los 1860 cuando Degas empezaba a descubrir el baile, el ballet. Bueno, empezó a obsesionarse con la danza. No sabemos por qué se pinta este abanico, ni siquiera sabemos qué es lo que se está retratando. Hay quien ha dicho que es una representación de la ópera La Favorita, de Donizetti, que gozó de muchísima popularidad entre 1840 y el fin del siglo. No sé si saben ustedes que incluye unos divertissements, unos bailes españoles de los legendarios jardines del Alcázar de Sevilla. Eso forma parte de la ópera La Favorita. Pero bueno, es un objeto pequeño, ¿verdad? Porque es más o menos así de grande. Está dibujado con mucho cuidado. Es muy delicada la pincelada. Y nos recuerda hasta qué punto era versátil, ¿no? Degas. Pero creo que estarán de acuerdo conmigo cuando digo que se esmeró en retratar todo. Los detalles de los trajes y accesorios, los peinados, los trajes de los hombres. Parece que es un estudio casi histórico, ¿no? De los detalles del traje costumbrista español. Hay quien ha dicho que el señor que está arriba a la izquierda es Alfredo de Musée, cuyos cuentos de España e Italia fueron publicados en 1830 y gozó de muchísima popularidad. El interés de Degas en la música española también resulta palpable en esta década. Su mejor amigo, a lo largo de toda su vida, el escritor Ludovic Halevy, era cuñado de Georges Bisset, el autor de La conocidísima Carmen. Degas también llegó a ser amigo del compositor Emmanuel Sabir, cuya espectacular composición España incluía ritmos españoles poderosísimos que empujaban los límites de la música contemporánea en los 1880. Así que él está, de alguna forma, reaccionando en esta pequeñita escala, pero está reaccionando. Poco después de acabar ese abanico, Degas emergió finalmente de las sombras artísticas de París. Inmediatamente fue reconocido como uno de los miembros más importantes del grupo conocido como los impresionistas. Hay quien dice que Degas no era impresionista, pero lo era. Fue uno de los fundadores. Su obra estuvo incluida en todas las exposiciones. Así que, sea lo que sea el impresionismo, tiene que incluir necesariamente a Degas. Degas, de hecho, también contribuyó al manifiesto y trabajó mucho. Ayudó con las instalaciones de las exposiciones. Así que, junto con Monet, Pizarro, Cézanne, Renoir y todos los demás, pues en el 74 presenta, en esta primera exposición, una selección de sus nuevas obras. Y están realizadas en el estilo impresionista. Ya saben que las respuestas, las reacciones del público fueron tremendas. Algunos críticos estaban apasionados y decían, esto es el principio del futuro, esto es un arte nuevo, gracias a Dios Francia se lanza por fin a la Edad Moderna. Y otros lo odiaron. Y dijeron, pues esto es una conspiración izquierdista, hay que detener a estos artistas y hay que meterlos entre rejas. Pero sobrevivieron y en el 76, en el 77 y otras más, hasta el año 86 hubo exposiciones impresionistas. Bueno, y aquí es donde nos centramos un poco. Vistos los contactos de Degas con el arte español, no nos sorprende mucho ver que en las exposiciones impresionistas, varios críticos, escribiendo acerca de Degas, dijeron que apreciaban la influencia española en su obra. O sea que ahí está una respuesta documentada. Los críticos franceses aprecian un aroma español, podemos decir, en sus obras. A modo de ejemplo, los famosos hermanos Goncourt apuntaron en sus diarios, en el 74, que Degas les había hablado acerca de su interés, el de Degas, por la obra de Velázquez. Y los hermanos Goncourt dicen, algo curioso, dicen que les gustaba el suave color de tierra. Es como un tono marronáceo, esa gama de pardos, que son los típicos de las obras de Velázquez. Otro crítico, George Lafenestre, que critica la exposición del 77, acusa a Degas de, y cito, imitar a Goya, sin explicar cuáles son los Goyas que imita supuestamente Degas. Otro importante comentarista, Jules Claritin, novelista y crítico, también se remite a Lafenestre y en concreto identifica a Francisco de Goya como influencia sobre el arte de Degas. Esta identificación de Goya como modelo para Degas no ha sido estudiada por nadie en nuestros tiempos. Todo el mundo se centra más bien en Manet. A diferencia del antiguo maestro Velázquez, Goya vivió muy cerca del tiempo de los impresionistas porque fallece en 1828, cinco años antes de que nace Degas. O sea, que podemos hablar de casi, casi un solapamiento generacional. De forma tal que esto es válido para la generación de los impresionistas. No aprecian a Goya como algo muy del pasado, sino como un cuasi-contemporáneo. Y lo además comprendieron al ver las obras de Goya. Décadas antes de plantearse los impresionistas estos temas, estos sujetos, estos modelos domésticos, ahí ya había estado Goya, ¿no? Había pintado objetos y escenas domésticos. Sus bodegones de frutas, de pescados y carne, de lo más corriente de lo que se puede encontrar en cualquier despensa. Imágenes costumbristas de exteriores, de niños jugando, de excursiones en familia al campo. Estos son todos los temas que se plantean los impresionistas medio siglo después. Así que hay esta sensación de relación estrecha, ¿no? Que hace que se comprenda claramente. Pero Goya, claro, barajaba más de un modo y un estilo. Por una parte, sí, plasmaba una domesticidad tranquila, pero luego estaba una experiencia de visiones oscurísimas y tenebrosas. Esto no tengo que recalcarlo aquí. Por supuesto, la famosísima serie de Los Caprichos conjugan varios de estos rasgos. En estas composiciones inquietantes, las personas y los animales, varios, que suelen poblar interiores sin identificar, no sabemos dónde están, de alguna forma, en estas composiciones, repito, tenebrosas, pues las personas y los animales personifican, pueden ser parábolas, pequeñas escenas, que tienen que ver con España, que satirizan, ¿no?, la sociedad española contemporánea. Cuando en 1877 Degas mostró algunos de sus grabados, yo creo que fueron los caprichos los que tenían en mente los críticos cuando le acusaban de asemejarse a Goya. A la izquierda, bueno, a la derecha, por supuesto, está el grabado de Goya. Es uno de los caprichos, ¿no? A la izquierda hay un monotipo de Degas de una serie de grabados en blanco y negro para instalar algunas anécdotas, algunos relatos de su amigo Ludovic Alevi. No se ve claramente, pero tienen que ver con la vida de dos bailarinas de la ópera de París, que tienen orígenes muy humildes. Y, bueno, pues hay esas aventuras, no son oscuras y pesadas como los Goya, pero he optado por incluir este del capricho de Goya porque a mí me parece que de alguna forma, y desde el punto de vista de la composición en blanco y negro, pues sí que parece que tiene muchísimo que ver con el Goya. Y de pronto yo entiendo, al ver esta pareja, de pronto yo entiendo por qué dicen de Degas que se asemeja, ¿no? Esta es una de las obras que sí se mostró en la exposición del 77, así que a lo mejor el crítico tenía este grabado en mente cuando dijeron, ¡Ajá! Degas ha visto mucho Goya. Así que esto me parece que nos permite comprender esa relación. Otro modelo que se asocia mucho con Goya es el desnudo femenino, ¿no? Bueno, sobre todo, quizás, la maja desnuda. Degas también, también dio lugar a múltiples controversias cuando expuso grabados y pasteles de desnudos humanos en algunas de las exposiciones impresionistas. Aquí vemos dos ejemplos. Son obras que sabemos fueron expuestas en París en estos años. Cuando las vemos, a mí me parece que no hay nada que diga Goya. Pero esto es lo que vieron los críticos. La maja desnuda de Goya, de alguna forma, se expone, ¿no? Uno se enfrenta al desnudo femenino. Pero estos estudios de Degas, estos desnudos de los años 1870 y 1880, son modestos y son más íntimos, ¿no? No tenemos la sensación de que esta mujer se esté exhibiendo abierta y de forma provocadora, ¿no? Como la maja desnuda. Él mismo los describió, sin más, como en el año 86, los describió, como digo, una serie de desnudos femeninos. Son mujeres representadas bañándose, lavándose, secándose, sin más. En París se entendió que eran parisinas que estaban en sus aposentos esperando a sus amantes o a sus clientes. No era la belleza que Goya ofrecía. Y luego está el otro extremo, ¿no? Que son los desastres de la guerra de Goya, sobre todo estos. No sabemos si los críticos tienen estos desastres en mente. Ya sabemos que en los desastres representan escenas terribles, dantescas. Goya muestra a soldados y a otros atrapados por la guerra en el campo de batalla, fuera del campo de batalla, escenas violentísimas, desmembrados, de lo más violento que haya hecho nunca ningún artista. Pero en 1877, un crítico que fue a una de las exposiciones impresionistas, a la del 77, dice esto, y cito, los horrores de la guerra del maestro español, es decir, Goya, no son más bizarros que las relaciones amorosas que el señor Degas ha intentado grabar. O sea que Jules Clarety compara estos desnudos de Degas con los desastres de la guerra de Goya. La verdad es que es muy sorprendente y muy inesperado. Como la mayoría de los visitantes a la exposición del 77, Clarety da por supuesto que estas mujeres son prostitutas. son mujeres que esperan a un cliente o que se bañan, se limpian, hacen abluciones después de un encuentro sexual. Desde luego que la prostitución era lo cotidiano en Francia, en París en ese momento, pero Degas fue uno de los primeros artistas que lo representaron, que representaron más bien a las prostitutas y a sus actividades de forma abierta en un mundo muy distinto. La Clarety de que estas relaciones amorosas son extrañas o bizarras es hipocresía pura. Pero su comparación, la comparación que hace de estas obras con la carnicería de los Goya, pues no sé, a mí me parece que es extraño. No se entiende, no se entiende y no se puede explicar. Lo que Clarety probablemente no supiera es que en algún momento, no sabemos cuándo, pero en algún momento, Degas sí que se hizo con un juego de los desastres de la guerra de Goya. Esto se ha sabido hace relativamente poco y no aparece en la bibliografía. Es un poquito desesperante que no sepamos nada al respecto, pero no nos sorprende, porque Degas era en su momento un maestro grabador muy original, muy creativo, y lo que tienden a hacer los artistas creativos es buscar a los grandes creadores, sea cual sea su especialidad, y por eso creo yo que estaba tan interesado en los desastres de la guerra de Goya. Degas también, en un momento dado, se planteó la importancia de la litografía. Es un proceso, por supuesto, que había gustado mucho a Goya, sobre todo en su Tauromaquia de 1816, esas escenas de corridas de toros, pero el monotipo sigue siendo la invención más importante de Degas, y para él, como para Goya, cuando experimentaba, parece que de alguna forma permitía que aflorase su creatividad. Parece que le azuzaba un poco y se lanzaba a estas aventuras de dificultad técnica. A medida que pasan los años, ya llegamos a los 1880, la fascinación de Degas para con el arte de España, para con la cultura de España, pues surgía, ¿verdad? De vez en cuando asomaba un poquito. A principios de los 1880 dedicó mucho tiempo a este dibujo que aparece a la izquierda. Vemos a una bailarina de ballet y ahí está, ahí está. Es una imagen, es un segundo de su vida, está bailando y lo más llamativo es que sujeta en la mano una pandereta. Esto es lo que vemos aquí, ¿verdad? Este esbozo. La pandereta acaba al final en su mano. Se llama Estudio de movimientos de piernas y brazos para una bailarina con pandereta. Es un carboncillo y pastel y vemos que Degas se esmeró porque vemos muchos estudios, ¿no? De las piernas de la joven. Él está absolutamente determinado a conseguir la postura perfecta. Sabemos que él era muy exigente. Él era muy exigente en términos anatómicos. Es como si estuviera reaccionando ante Velázquez, ¿no? Está aprovechando la obra para ver, aprender cómo se hace. Observamos que presta atención a otros detalles, ¿verdad? La disposición de la mano. Parece que el puntero ha muerto. Bueno, pues, sin puntero. Observen, por favor, a la derecha del dibujo, más o menos a mitad, observen el detalle con el que apunta la disposición de la mano de la bailarina al subir el bajo de su falda. La postura del cuerpo, la pandereta, él quería dar en el clavo y esto se explica, ¿no? por las obras que él acaba firmando. Parece que la obra, de alguna forma, retrata de manera implícita algo del dinamismo y de la pasión implícitos en el baile flamenco, que se bailaba en París en ese momento. Vemos verdaderamente a una bailarina en acción. No hay duda. Está moviéndose. No es una modelo que está ahí posando sin más. No, no. Ha plasmado, como digo, este segundo en la vida de esta bailarina. Degas estaba muy orgulloso de este dibujo. En el año 1896, cuando se le pidió que seleccionara 20 dibujos, 20, para su inclusión en una colección exquisito, eligió este como uno de los 20. O sea que a él este dibujo le parecía memorable. Y sabemos también que a Degas se le consideraba un experto sobre la ley. Cuando vemos el dibujo comprendemos el porqué. Así que también estos son documentos históricos. A la derecha vemos a Degas mismo que reutiliza parte del programa en la parte superior a la derecha de esa litografía. aquí vemos de nuevo ahora mismo no tiene cabeza ¿verdad? La bailarina es otra prueba del orgullo ¿no? Y si vieran el programa de la música pues ven que incluye el bolero de Delibes y una obra que se llama La lección de baile el fandango de Gastón Salveir. Más o menos por estas fechas también en 1880 Degas acaba una escultura en cera de una joven modelo evidentemente es una bailarina de ballet y hoy se conoce como baile español. Aquí tenemos que imaginarnos el traje los accesorios que llevaría si estuviera a su escenario sin duda con un abanico con una pandereta no hay duda pero lo que a mí me resulta evidente y esto lo he comentado con expertos es que Degas se esmeró para dar en el clavo anatómico o sea no es una bailarina clásica que está haciendo ver como que fuera clásica no no me dicen los expertos que este movimiento sinuoso mismo del cuerpo es el típico de los bailarines de danza española es típico de Degas quiere dar en el clavo así que es alguno de los episodios Degas participa para con el arte español se involucra pero luego pues sigue su curso llegado el final de los 1880 Degas tanto en Francia como en otras partes del mundo es reconocido como importante en círculos impresionistas él vendía sus obras cobrando mucho podía exponer donde quisiera cuando quisiera y se dio cuenta de que tenía dinero para gastar ¿y en qué lo gastó? pues lo gastó en parte en obras de arte voy a comentarlas en detalle dentro de unos minutos pero se permitió también reunir una imponente colección de pinturas de grabados y de esculturas de artistas a quienes él admiraba de hecho reunió aproximadamente mil obras son muchas mil mucho lienzo mucho papel y lo suficientemente importante como para haber podido darle cuerpo a una exposición recientemente y también comprendió que podía permitirse viajar cosa que no había podido hacer antes España y Francia ya se hablaban había una relación civilizada y se le ocurrió el siguiente plan él pensó que iba a ir a España por primera vez en su vida iba a pisar tierra española la verdad es que se divirtió muchísimo invitó a muchos amigos que no pudieron acompañarle y finalmente decidió cosa curiosa reunirse con Giovanni Boldini un pintor que era familia estaba emparentado por la rama italiana de la familia y le dice de gafos vámonos juntos a España una carta que escribe de gafos en el verano de 1889 dice de gafos querido Boldini el viaje a Madrid se celebra el 5 de septiembre no aparece nada en las cartas de de gafos acerca del objetivo concreto del viaje pero sí que le dice a Boldini que cabe la posibilidad de ver una pequeña corrida de toros en Madrid no sé si cabe el concepto de una pequeña corrida de toros y sigue diciendo nos vamos a asar en Castilla pero en los museos me dicen que hace fresco y sigue estoy llenándome la cabeza de ideas españolas y le dijo que estaba leyendo un manual del toreo que le había prestado su buen amigo Paul Lafond Lafond es importante en este sentido porque él era un historiador del arte amigo de Degas que se especializaba en pintura española Lafond escribió acerca de Velázquez de Goya de Rivera y de Zurbarán esto a finales del 19 así que un poco tarde pero claramente Lafond era alguien con quien hablar acerca del asunto y del arte españolas bueno pues se va de Francia efectivamente y hace 124 años el 8 de septiembre de 1989 Degas escribe a París a las 6 y media de la mañana para decir que ha llegado a Madrid finalmente tres días y luego dice que entre las 9 de la mañana y mediodía él y Boldini habían visitado el museo sin duda el Prado es desesperante para quienes estudian la obra de Degas para sus admiradores es desesperante como digo porque no se sabe casi nada de lo que vio no se sabe lo que opinaba no se sabe nada es la verdad desesperante pero en una ocasión esto es lo que escribió a su buenísimo amigo Albert Bartolomé esto de una carta sacado de una carta de Madrid nada nada nos permite hacernos una idea de Velázquez lo comentaremos por supuesto cuando vuelva hay un aspecto de la relación posterior de Degas para con las artes españolas que quizás no se conocía fuera de su círculo inmediato era esta esta actividad coleccionista y lo que vemos en la pantalla son dos de las obras más espectaculares que compró Degas las compró el año mismo que volvió de Madrid bueno ya sabrán ustedes que la obra del greco no era muy conocida ¿verdad? antes de finales del 19 y de pronto pues hubo una auténtica estampida ¿no? para encontrar sus obras los particulares los museos querían hacerse con obras del greco Degas no escribió nada al respecto nos tenemos que limitar a escribirlo pero parece que vio un greco en el Prado y posiblemente en otros museos españoles y cuando volvió a París buscó lienzos y compró estos dos a la izquierda vemos a San Ildefonso y a la derecha vemos un Santo Domingo en oración Degas no era un hombre religioso no se no se tiene absolutamente ninguna prueba de que fuera un hombre religioso así que compró estas obras en tanto en cuanto eran objetos pictóricos no los compró como imágenes piadosas no era no era por ninguna razón religiosa así que son son los rasgos pictóricos sus cualidades artísticas y yo creo que esta admiración por el greco de alguna forma sí sí incidió sobre sobre sus obras posteriores pero no he tenido tiempo de investigarlo bien bueno pues volvemos a donde estábamos al principio volvemos a Manet volvemos con grabados en este caso esto era de propiedad de Degas Degas y Manet pues acabaron no siendo tan amigos Degas pues ya no tuvo tanto que ver con Manet que murió Manet murió muy joven pero cuando Degas empezó a coleccionar pues cuando se vendió la colección de Manet Degas se hizo con muchísimos de los grabados de Manet de hecho tantos tantos que es casi la obra completa del grabado de Manet incluía por supuesto muchas obras con evidentes influencias españolas aquí a la izquierda vemos a Lola de Valencia y los Petit Cavalier a la derecha es pues a modo de homenaje ¿no? a Manet un homenaje al arte y a la pintura españolas son obras que hubieran interesado muchísimo a Degas pero Manet llegó antes Degas tuvo tuvo el valor suficiente como para reconocer que Manet había sabido responder ante la pintura española pero como digo al final pues pasó a ser el propietario de un grupo muy importante y volvemos ahora volvemos al principio volvemos a Manet y este pequeño retrato de la infanta a mí me parece que este conocerse de Degas y Manet este momento en el que se conocen pues yo creo que aquí es donde encaja el amor por la pintura española era una pasión muy íntima para Degas para Manet era una pasión pública y Degas no quería competir con Manet de forma abierta a lo mejor pensó bueno esto se lo dejo a Manet pero hemos visto con los grecos con las impresiones los grabados de Manet su interés pues siguió su curso hemos visto las imágenes de Pagans con el padre de Degas hemos visto a los bailarines españoles y esta sensación de que Degas observa el arte español le tienta le atrae pero no se permite el lanzarse como si se supo lanzar Manet pero hay un hilo conductor podemos decir que es casi un misterio ¿no? el por qué Degas no se comprometió más para con España sabemos que otras obras estaban disponibles en el mercado los Goya a mí esto me parece rarísimo Degas que era muy muy innovador no hizo nada por adquirir los Goya no acabo de entenderlo y luego hay varias anécdotas que nos dicen que Degas de alguna forma pues estuvo obsesionado por Velázquez hasta el final de su carrera y les dejo con esta frase de Degas que de alguna forma pues resume esta fascinación oblicua para con el arte español la pintura española y la pintura de Velázquez en concreto es esto esto que con tanto dijo Degas nada nada en absoluto nos permite hacernos una idea correcta de lo que es Velázquez muchas gracias gracias Gracias.